Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la integral de dx entre la raíz cuadrada de 2x menos x cuadrada y esta la vamos a hacer completando el trinomio cuadrado perfecto, aunque aquí no aparezca un trinomio como tal vemos que aparece un término x cuadrado y un término x, así que podemos completar trinomio cuadrado perfecto como vamos a ver a continuación, lo que hacemos es empezar escribiendo esta expresión por aquí 2x menos x cuadrada, ahora nos fijamos que la x cuadrada está negativa y nosotros la queremos positiva para poder completar trinomio cuadrado perfecto, así que lo primero que vamos a hacer es factorizar un signo menos, para esto simplemente escribimos un menos, ponemos unos paréntesis y adentro de estos paréntesis vamos a escribir estos mismos dos términos pero con signos contrarios, el 2x que era positivo lo vamos a poner como negativo y el x cuadrada que era negativo lo vamos a poner como positivo adentro de estos paréntesis y de esta manera ya está factorizado el signo menos, noten que si multiplicamos menos por menos nos daría más el 2x quedaría positivo y menos por más es menos y entonces el x cuadrada nos quedaría negativo, obtendríamos de vuelta esto que teníamos entonces simplemente estamos factorizando un signo menos, ahora vamos a escribir estos términos en el orden contrario para tener en primer lugar la x cuadrada y en segundo lugar la x, entonces ponemos menos x cuadrada menos 2x y ahora que ya tenemos escrito las cosas de esta manera vamos a completar trinomio cuadrado perfecto, para esto escribimos el menos y unos paréntesis, empezamos escribiendo el x cuadrada menos 2x y ahora vamos a agregar un término que va a consistir en dividir el coeficiente de la x entre 2 y elevar al cuadrado, eso se hace siempre independientemente de cuál sea el valor del coeficiente si por ejemplo aquí fuera un 5 aquí se pondría de todas maneras 5 sobre 2 y al cuadrado bueno este término lo estamos agregando nosotros aquí de la nada entonces no podemos agregar cosas así a menos que también las restemos así que este término que estamos agregando sumando también hay que agregarlo restando para no alterar la expresión que teníamos originalmente ahora lo que vamos a hacer es juntar estos tres términos en un solo binomio al cuadrado estos tres términos son lo que se conoce como trinomio cuadrado perfecto vamos a juntarlos en un solo binomio al cuadrado entonces ponemos el menos y los paréntesis y adentro de esos paréntesis vamos a colocar otros paréntesis y adentro de esos paréntesis vamos a poner la x vamos a poner el menos porque aquí aparece un menos entonces hay que poner un menos y lo que está adentro de estos paréntesis que nosotros agregamos que es dos medios entonces ese dos medios lo ponemos también aquí y todo esto elevado al cuadrado entonces estos tres términos se factorizaron como este binomio al cuadrado noten que si desarrolláramos este binomio obtendríamos de regreso estos tres términos porque tendríamos el cuadrado del primero que sería x cuadrada luego menos el doble del primero por el segundo eso nos daría el menos 2x y luego más el cuadrado del segundo eso sería más dos medios al cuadrado que es este término entonces simplemente estamos factorizando estos tres en este binomio al cuadrado y este otro término que todavía no hemos escrito vamos a escribirlo por aquí pero de una vez podemos hacer las operaciones 2 entre 2 nos da 1 y 1 al cuadrado que da 1 así que ponemos aquí menos 1 bueno este mismo binomio al cuadrado podemos también simplificarlo haciendo esta división 2 entre 2 nos queda 1 así que lo podemos escribir como x menos 1 al cuadrado y el menos 1 que teníamos afuera ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos términos por el signo menos que está aquí afuera entonces cuando multiplicamos por menos este binomio al cuadrado queda con un signo menos y aquí al multiplicar menos 1 por menos nos queda más 1 este 1 va a quedar positivo así que lo podemos escribir en primer lugar el 1 que es el positivo y en segundo lugar el binomio al cuadrado el cual ahora queda negativo porque menos por más nos queda menos entonces todo esto fue el procedimiento para factorizar este binomio que aparece aquí como una diferencia de cuadrados bueno lo que vamos a hacer ahora es escribir esto en lugar de esta expresión y nos queda entonces la integral de dx entre la raíz cuadrada de 1 menos x menos 1 al cuadrado y esta integral ya es mucho más fácil de resolver vamos simplemente aplicar una fórmula para saber qué fórmula hay que aplicar noten que aparece una raíz cuadrada en el denominador aparece en primer lugar un número y en segundo lugar nuestra variable al cuadrado así que la fórmula que tendremos que usar es esta de aquí porque aquí a cuadrada representa el número que aparece aquí y b cuadrada representa la parte donde está nuestra variable al cuadrado entonces igualando pondríamos que b cuadrada es x menos 1 al cuadrado y que a cuadrada es el 1 ahora a partir de aquí obtenemos el valor de v sacando la raíz cuadrada de lo que aparece del lado derecho la raíz cuadrada con el cuadrado se va a cancelar y nos queda x menos 1 simplemente así que v es x menos 1 y para sacar el valor de a sacamos la raíz cuadrada de 1 la cual es 1 así que a es igual a 1 también hay que calcular siempre el diferencial de b para completarlo en la parte de arriba de nuestra integral entonces el diferencial de b va a ser la derivada de x menos 1 que es simplemente 1 multiplicado por dx 1 por dx es dx así que nos queda que debe es igual a dx y vemos que esta diferencial ya la tenemos arriba de nuestra integral así que no hace falta completar nada más por lo que podemos aplicar directamente la fórmula simplemente sustituimos aquí donde aparece la v vamos a poner x menos 1 y donde aparece la a vamos a poner un 1 así que nos va a quedar el arco seno de x menos 1 sobre 1 más la constante de integración esta división de aquí la podemos hacer cualquier cosa que dividimos entre 1 nos queda exactamente lo mismo es decir x menos 1 entre 1 es x menos 1 así que lo ponemos como arco seno de x menos 1 entre paréntesis es muy importante porque todo el x menos 1 pertenece al argumento de la función arco seno así que hay que ponerlo entre paréntesis y más la constante de integración y este es finalmente nuestro resultado bueno en los siguientes vídeos vamos a ver cómo realizar el procedimiento de completar el trinomio cuadrado perfecto cuando la x cuadrada tiene un coeficiente distinto de 1 como en este caso que tiene un 2 y como en este caso que tiene un 4 así que los invito a que vean estos vídeos para que aprendan ese procedimiento y también vamos a ver un caso en el que aparentemente no se utiliza ese procedimiento pero que también nos sirve que es este caso de aquí x cuadrada más 4 x a la 3 medios menos 21 x así que los invito a que vean los vídeos y si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios